En el momento en que esto ocurrió, yo era una chica de 18 años y trabajaba de noche en una gasolinera. Debido a que me mudé durante la pandemia, me resultaba difícil encontrar trabajo y este fue el lugar que me llamó primero. El turno era de 10 p.m. a 6 a.m. y constantemente estaba pendiente del reloj debido a las leyes de lotería y alcohol de mi estado. Normalmente estaba ocupado hasta alrededor de las 12 y media o 1 a.m. y luego después de eso eran solo unas pocas personas y yo sola hasta las 5 a.m. En esta noche, sin embargo, estaba especialmente tranquilo. Después de las 11 p.m. había muy pocas personas, probablemente porque era marzo y apenas estaba empezando a calentarse, así que de 11 a 1 a.m. Las únicas personas que había visto eran mis clientes habituales nocturnos y uno o dos repartidores. En mi estado, debes dejar de vender alcohol a la 1 y media a.m. alrededor de 20 minutos antes de eso. Recibí mi primer cliente en aproximadamente media hora. Era un hombre blanco joven, no mayor de 40 años. Tenía el pelo rubio teñido y llevaba una camiseta de surfista blanca, lo que llamó mi atención porque había unos 3.300 kilómetros hasta la playa más cercana. Tan pronto como cruzó miradas conmigo, me sentí disgustada. No como si fuera a vomitar, sino como cuando te despiertas de un sueño de caída libre. Era como si todo mi cuerpo me estuviera gritando que me alejara de este tipo. Cuando se acercó a unos 6 metros hacia la parte trasera de la tienda donde estaba el mostrador de pago, tuve que luchar físicamente para quedarme allí y hablar con él. Cuando llegó al mostrador, se volvió rápidamente y comenzó a mirar la estantería de medicinas que estaba justo al otro lado del mostrador. Estuvo buscando unos dos minutos, agarrando y dejando varios productos diferentes antes de dirigirse a la izquierda y agarrar un refresco del refrigerador. Se acercó y lo puso todo en el mostrador. Era un mostrador grande en forma de U con la única entrada a la zona del cajero en el lado opuesto a ambos. Dado que era durante la pandemia, había un gran escudo de plástico rodeando todo el mostrador, incluso con un espacio de unos 9 pulgadas entre él y el mostrador. Antes de que pudiera escanear el artículo, lo tomó de nuevo y me sonrió. ¿Te gusta la Mountain Dew? Preguntó. Sin muchas ganas de responder, probablemente murmuré algo como, sí, lo cual fue un error, porque tan pronto como hablé, pude sentir que se estaba fijando en mí. Luego me hizo numerosas preguntas personales sobre mí misma, como dónde crecí e incluso si fui a la universidad que estaba en la ciudad. Luego me preguntó dónde fui a la escuela secundaria. En este punto, estaba lo suficientemente asustada como para darme cuenta de que no podía quedarme callada mientras hacía estas preguntas espeluznantes, o tal vez él concluyera que era un blanco fácil. Con cada pregunta que hacía daba una respuesta insípida. Incluso mentí diciendo que tenía novio, lo que metí en la conversación. Al final de esta conversación tipo interrogatorio, aún tenía una bebida en la mano. Luego se giró y la volvió a poner en el refrigerador, exclamando que había cambiado de opinión. Todos los accesorios para teléfonos estaban detrás del mostrador para disuadir el robo. Estaban en un gran display giratorio que tenía cuatro lados. Me dijo que estaba buscando un cargador y me preguntó qué tipo. Luego dijo que si veía el que necesitaba, probablemente lo sabría. Así que me pidió que girara el rack mientras él buscaba. Durante todo el tiempo pude sentirlo mirándome. Luego dijo que encontró lo que quería y señaló un pop socket. Le dije que lo que estaba señalando era un accesorio para teléfono y no un cargador. Aún así me pidió que se lo llevara. Así que caminé hacia él y se lo deslicé. Lo recogió, lo miró y comenzó a hacer preguntas sobre qué era y para qué servía y para qué teléfono era. Le expliqué que era un pop socket lo mejor que pude y finalmente decidió comprarlo. Después de hacerlo se quedó junto al mostrador y me pidió que lo abriera. Así que lo hice con unas tijeras y tiré la basura. Deslicé el pop socket hacia él y no lo recogió. Solo siguió mirándome. Luego me pidió que se lo pusiera en el teléfono. En este punto, este tipo había estado en la tienda durante unos 30 minutos y nadie más había llegado a echar gasolina. Habría roto mi propio brazo para hacer que se fuera, así que rápidamente despegué el adhesivo y lo pegué en su teléfono. Luego comenzó a hacerme más preguntas personales y en este punto estaba rezando a todos y cada uno de los dioses allá afuera para que alguien entrara por esa puerta. Se dio la vuelta mientras yo me quedaba callada y simplemente lo miré. Luego volvió a mirar la estantería de medicinas. Agarró una caja de medicamentos y la tiró en el mostrador. Lo registré y pagó en efectivo de nuevo. Le devolví el cambio y me apoyé en los estantes de cigarrillos a unos dos metros de distancia. Después de todo esto, finalmente salió por la puerta y pensé que todo había terminado. Pero después de dos minutos, volvió a entrar y se quedó parado al otro extremo de la tienda dándome la espalda. Saqué mi teléfono y le saqué una foto desde atrás. Envié la foto a mi novia y le dije que si me secuestraban sería por este tipo y luego describí su aspecto. Después de un par de minutos volvió al mostrador. El baño de hombres estaba a unos tres metros a la izquierda del mostrador. Me preguntó si podía usar el baño y le dije que sí, siempre y cuando no hubiera nadie allí. Luego abrió la puerta y dijo, oh wow, hay un billete de 500 en el suelo. No reaccioné ni hablé después de que lo dijo y él dio unos pasos más cerca. ¿Lo quieres? Preguntó. Lo único que hice fue negar con la cabeza y volví a mirar el botón de pánico que estaba considerando presionar. Suspiró y luego dijo, oh Dios mío, alguien se cagó en el asiento del inodoro. Está muy mal. No dije nada de nuevo y él pareció actuar ofendido. ¿Se supone que debo orinar en el baño así? Preguntó. Lo miré y finalmente respondí, lo limpiaré más tarde, puedes usar el de mujeres si quieres. Me miró casi con desprecio y entró en el baño de mujeres. No había estado allí por más de 20 segundos antes de que abriera la puerta de nuevo y saliera directamente por la puerta principal. Pero esta vez planeaba mirarlo para ver en qué coche se subía y si realmente se iba. Sin embargo, tan pronto como salió, alguien entró por la puerta. Y cuando digo al mismo tiempo, quiero decir que abrieron las puertas exactamente al mismo tiempo. Mientras el tipo espeluznante salía, el gigante entraba. Grité al hombre de un metro noventa y algo de altura. Intentó hacerme algo en el baño. Este tipo grande se dio la vuelta sin dudarlo y salió corriendo por la puerta. Desafortunadamente para mí, el tipo espeluznante ya se había sentado en su jeep, pero de hecho dejó las ventanas completamente abiertas. Entonces este tipo grande comenzó a gritarle y hacerle preguntas y estaba intentando violar a chicas y lanzándole amenazas mientras todo esto sucedía. Yo estaba llamando a la policía y tratando de dar toda la información posible. De repente, alguien más entró por la puerta y era Daniel, mi conductor de remolque, que era un cliente habitual de nuestra tienda. Apareció mientras los dos hombres estaban gritándose. El hombre de un metro noventa y algo aún tenía la puerta abierta mientras gritaba y Daniel entró un par de metros y me preguntó qué había pasado. Yo estaba hecha polvo en este punto, así que expliqué lo mejor que pude y Daniel salió afuera y comenzó a tomar fotos de la placa del creep. Cuando el creep lo notó, retrocedió rápidamente y dejó el estacionamiento. El tipo grande resultó ser un portero que acababa de terminar su turno en un club de striptease cercano. Le agradecí y le compré las bebidas. Daniel entró y me reconfortó mientras esperábamos a que llegara la policía. Después de presentar el informe y obtener el número de Daniel en caso de que la policía necesitara el número de la placa, trabajé durante las dos horas y media restantes de mi turno. Después de contarle a mi jefe lo que sucedió, llamé para tomar el día libre al día siguiente para recuperarme. Caminé hacia mi coche alrededor de las seis y media AME. Tan pronto como encendí mi coche, vi el camión de remolque de Daniel que se detenía junto a mí. Me hizo señas para que bajara la ventana, así que lo hice. Daniel me informó que ese hombre lo había seguido hasta su complejo de apartamentos después de dejar la gasolinera y estaba conduciendo alrededor del complejo gritando. Me advirtió que tuviera mucho cuidado y que lo llamara si veía al tipo nuevamente. Nunca recibí más actualizaciones ni supe nada sobre ese tipo nuevamente. Mi nombre es Matías y yo junto con todas las personas en esta historia, éramos estudiantes de último año de secundaria durante esta historia. En marzo, yo y algunos buenos amigos decidimos ir a este campamento abandonado y supuestamente embrujado al que había ido en 2022. Estaba yo con dos de mis amigos y ambas de sus novias. Yo sugerí esa idea y todos estuvieron de acuerdo. Para esta historia usaré nombres falsos para proteger la privacidad. Los nombres de mis amigos eran Nicolás y Facundo, y la novia de Nicolás se llamaba Abigail y la de Facundo, Ángela. Decidimos mejorar la experiencia llevando alcohol y marihuana. Teníamos dos botellas de geni y alrededor de nueve porros. Llegamos allí alrededor de las once y media de la noche, así que estaba completamente oscuro. Teníamos linternas, guantes, etcétera, así que estábamos bastante serios acerca de explorar este lugar. A los quince minutos, Ángela y Abigail querían volver porque se quejaban de que era aburrido, pero los tres pusimos demasiado esfuerzo en esto para dar marcha atrás, así que los convencimos de que siguieran adelante. Para convencerlos de que se quedaran, tuvimos que abrir el geni. Personalmente no bebo porque el alcohol sabe mal, pero decidí que lo haría esta noche. Por otro lado, fumo marihuana como si fuera gratis, así que decidí encender uno de los porros. Sin embargo, una cosa sobre mí es que cuando me emborracho y me pongo drogado al mismo tiempo, tiendo a ponerme súper paranoico, y obviamente no ayudaba que estuviéramos a tres kilómetros de profundidad en el bosque. Después de dos porros, empecé a sentir los efectos de la marihuana y la paranoia comenzó a aparecer un poco. Pensé que estaba escuchando pasos circulando detrás de nosotros. Sin embargo, me sentí lo suficientemente seguro en mi paranoia como para gritar, ¿hay alguien ahí? Esto probablemente no fue la idea más inteligente porque creo que asustó a Abigail y Ángela. Nicolás y Facundo me preguntaron qué demonios estaba haciendo, y les dije que pensaba que había escuchado algo, y ellos dijeron que probablemente era solo un animal idiota, y los tres seguimos adelante. Sin embargo, seguía escuchando lo que pensaba que eran pasos siguiéndonos a lo lejos, así que me puse nervioso de nuevo y pensé que tal vez estábamos en el hábitat de algún animal que nos estaba vigilando. Nunca he visto un oso negro en la naturaleza, pero estoy bastante seguro de que son nativos del este de México, que es donde estábamos. Le pregunté a mis amigos si creían que podía haber sido un oso negro, y todos dijeron que no tenían ni idea. Sin embargo, seguimos adelante hasta que llegamos al campamento. Una vez en el campamento, nos sentamos todos en la mesa porque acabábamos de caminar ocho kilómetros en la oscuridad. Era alrededor de las doce y cincuenta o cerca de la una en este punto, así que decidimos disfrutar del resto de las cosas que trajimos. Fumamos y bebimos, y definitivamente estábamos siendo ruidosos como el infierno. Cuando bebo, el alcohol corre a través de mí y tengo que mear mucho, y eso es lo que pasó. Le dije a la gente que tenía que mear y fui a buscar un árbol. No quería que uno de esos borrachos viniera y me agarrara el pene mientras meaba, así que decidí caminar más lejos hasta que estuvieran fuera de mi vista. Cuando estaba meando, escuché cómo se rompía una hoja y una rama a unos cinco metros de distancia de mí. No pensé que fuera uno de mis amigos porque el ruido venía en dirección opuesta. Saqué mi teléfono y linterna y la encendí, y casi me cago en los pantalones. A unos cinco metros de distancia, había cuatro personas vestidas de negro con capuchas. Me subí los pantalones antes de que el chorro terminara y empecé a correr y gritar, diciendo que no estábamos solos y que corrieran. Debe ser que pensaron que les estaba gastando una broma hasta que vieron que estaba corriendo, porque entonces todos se levantaron y empezaron a correr. Escuché más pasos detrás de nosotros y a nuestro alrededor. Genuinamente pensé que iba a morir, ya que estábamos tan adentro en el bosque y sonaba como una tribu de personas que debían vivir allí o algo así. Ninguno de nosotros estaba pensando correctamente debido al gen y la marihuana. Mientras corríamos, Ángela cayó y su pongo que nadie más lo notó, ya que solo yo me giré para ayudarla a levantarse. Una vez que la puse en pie, no pude ver dónde estaba el resto de nuestro grupo. La luz de la luna apenas ayudaba y no quería encender mi linterna y revelar nuestra posición a los locos que nos perseguían. Esto me hizo comenzar a entrar en pánico, lo que la asustó aún más. Estaba hecha un desastre en este punto, llorando y asustada, así que tuve que hacerla calmarse y seguir moviéndose, aunque sentía que estaba teniendo un ataque de ansiedad. La hice seguir corriendo en la dirección que pensaba que habían ido, pero mi sentido de la dirección estaba todo desordenado. Seguimos corriendo hasta que vimos lo que parecía un cobertizo. Se me ocurrió el plan de usar el cobertizo como cobertura mientras yo intentaba llamar a los demás y usar Google Maps para ver dónde estábamos. Nos dirigimos al cobertizo y dejamos de así que pensé que quizás los habíamos perdido. El cobertizo tenía tres habitaciones y un pasillo. Una vez que entramos, el olor más nauseabundo de todos los tiempos golpeó mi nariz y casi me hizo vomitar todo el geni que acababa de beber. Sin embargo, Ángela no tenía un estómago tan fuerte como yo y vomitó al instante. Intenté llamar a nuestros amigos, pero sonaba y luego iba directamente al buzón de voz y no tenía el contacto de Abigail. Ángela tampoco ayudaba porque su teléfono estaba muerto. El olor se estaba volviendo insoportable en este punto y tenía la sensación de saber qué era, pero tenía que asegurarme. Mientras exploraba las tres habitaciones del cobertizo, llegué a la habitación de donde venía el olor. Mi corazón estaba en mi garganta en este punto. Estoy convencido de que podría haber escuchado mis latidos desde kilómetros de distancia. Nerviosamente saqué mi teléfono para encender el flash. Una vez que toqué el flash me encontré con la cosa más perturbadora que jamás vería. Apoyados contra la pared había dos cadáveres adultos con cabezas, brazos y piernas faltantes. Y en el suelo delante de ellos había lo que parecía ser un bebé muerto. Instantáneamente supe que esos locos que nos perseguían eran responsables de esto. Miré en Google Maps para ver dónde estábamos y todavía estábamos a tres kilómetros de cualquier camino. Encontré a Ángela en estado de shock. Estaba llorando y gritando que no quería morir, pero yo sentí que había aceptado mi destino. Realmente pensé que iba a morir esta noche. Una vez que escuché los pasos acercándose corriendo hacia el cobertizo en el que estábamos, agarré a Ángela y le dije que si no quería morir necesitaba correr y no mirar atrás. Se me ocurrió la idea de que podría intentar usar una distracción para alejarlos de nosotros. Mi plan era correr en la dirección opuesta al camino mientras Ángela corría hacia el camino y yo me escondería en algún lugar hasta que pasaran y luego me dirigiría hacia el camino. Me fui corriendo gritando para llamar su atención. Funcionó, porque enseguida escuché los pasos acercándose a mí. Debo mencionar que estoy en buena forma porque solía jugar deportes en la escuela secundaria y todavía jugaba lacrosse para mi escuela secundaria en ese momento, así que era capaz de correr largas distancias. Una vez que pensé que estaba lo suficientemente lejos, me agaché en el suelo detrás de un árbol y me cubrí con hojas y ramas para camuflarme. Ya estaba vestido completamente de negro, así que sentía que el camuflaje era mi mejor oportunidad. Mi mayor miedo se hizo realidad cuando sentí una araña o algún tipo de insecto arrastrándose por mi pierna. He tenido aracnofobia desde que era pequeño y he sido picado por arañas antes, así que eso solo añadió a mi miedo. Pero fue un milagro porque después de lo que parecían horas, pero probablemente fueron más como dos minutos, pude escuchar el sonido de muchos pasos corriendo lejos de donde yo estaba. Aún así, quería jugar seguro y me quedé allí aproximadamente 15 minutos o algo así antes de pensar que era seguro correr. Una vez que estuve de pie de nuevo, me dirigí en la dirección del camino. Empecé a llamar a toda mi lista de contactos mientras corría. Eran las 2 y 17 de la madrugada en este punto, así que nadie estaba despierto. Intenté llamar a mi mamá y a mi papá, pero ninguno respondió después de como cinco intentos, así que llamé al teléfono de casa. Después de dos tonos, mi papá contestó todo enfadado, preguntando por qué llamaba. Inmediatamente le conté las circunstancias y sobre los tres cadáveres que encontré y empezó a entrar en pánico preguntando si nos seguían. Le dije que los había perdido, pero que estaba separado de todos mis amigos. Mientras estaba en el teléfono, Facundo finalmente se dio cuenta de que había llamado y me llamó de vuelta. Así que colgué a mi papá y contesté y él me preguntó de inmediato dónde demonios estaba. Dije que nos habíamos separado y le dije dónde le dije a Ángela que corriera, así que espero que nos encontrara allí. Dijo que estaba bien y colgué para guardar la batería ya que estaba por debajo del 10% en ese momento. Seguí en dirección al camino hasta que vi el asfalto. Ángela estaba escondida y se levantó cuando me vio. Me dijo que pensó que me habían matado. Llamé a Facundo y le envié mi ubicación y él apareció alrededor de cinco minutos después. Todos estábamos aliviados de ver que todos estábamos bien y Ángela y Facundo se abrazaron durante como dos minutos seguidos. Una vez que íbamos de vuelta a los vehículos, les conté sobre los cadáveres en el cobertizo y todos se asustaron aún más y me preguntaron por qué aún no había llamado a la policía. Así que eso hice. Les di una ubicación aproximada de dónde estaban los cuerpos, pero nunca volví a saber nada. Así que deben haber sido movidos por esa terrible tribu o lo que sea. Esto solo sucedió hace cuatro meses y aún tengo pesadillas recurrentes donde estoy varado allí o veo los cadáveres de reojo. Fue julio de 2008. Acabábamos de instalar internet de alta velocidad a impresionantes 5 megabytes por segundo. Harry Potter 6 se pospuso otro año más y Justin Bieber estaba a punto de hacer su gran avance con la canción One Time. A miles de kilómetros de distancia, allí estaba yo, viviendo la vida en el oeste rural de Canadá. El pueblo en el que vivía era un asentamiento de quizás dos docenas de acres agrupados cerca de un lago y presumía solo de una escuela primaria con grados de jardín de infantes a quinto grado y ninguna tienda. En este día en particular, estaba en la escuela, en el patio de recreo, completamente solo, balanceándome y reflexionando sobre la vida. Ninguno de mis amigos estaba cerca, pero la soledad nunca me molestó realmente. Estaba perfectamente contento simplemente columpiándome, reflexionando sobre la vida y soñando despierto, como solía hacer. Fue entonces cuando noté la camioneta detrás de mí. Era tu clásica camioneta espeluznante, más antigua, grande y cuadrada, blanca y genérica. Pero lo que me llamó la atención fue lo despacio que iba la camioneta. No podía estar conduciendo más rápido que a diez kilómetros por hora. Mientras seguía balanceándome, giré el cuello y observé cómo la camioneta avanzaba lentamente y luego salía de mi línea de visión. Pensé que eso era todo. Pero unos minutos después, aquí venía la camioneta de nuevo, esta vez conduciendo en la carretera frente al parque. La mejor manera de visualizar dónde estaba es como la de un cuadrado. La carretera envuelve completamente el parque, que está situado en una ligera colina. Observé cómo la camioneta avanzaba lentamente, giraba a la izquierda y luego desaparecía de mi vista. Había árboles y casas que obstruían mi vista. Y luego, de nuevo detrás de mí, venía avanzando lentamente, siempre presente. Mientras veía cómo desaparecía por segunda vez, recordé un incidente que tuvo lugar apenas dos meses antes, en el pueblo cercano donde asistía a la escuela. Unos niños en el grado inferior al mío habían sido abordados por un hombre mientras caminaban a casa desde la escuela, quien les ofreció dulces. Al parecer había estado conduciendo una camioneta blanca. Los funcionarios de la escuela nos instaron a estar muy vigilantes. Comencé a correr por el campo, decidido a llegar antes que la camioneta a esa carretera. No entres en pánico, me dije a mí mismo. Probablemente no sea el mismo tipo. Y fue entonces cuando esta idea, esta idea idiotamente peligrosa, me golpeó. Iba a esconderme en un arbusto cercano y cuando la camioneta pasara, obtendría su matrícula y se la daría a la policía. Sería demasiado fácil. Mi yo de 12 años, ¿en qué estabas pensando? De todos modos, no estaba pensando porque eso es exactamente lo que hice. Me escondí en los arbustos y esperé, y esperé. Esperé en vano. Y mientras esperaba, la parte lógica de mi cerebro se activó. Este era un lugar extremadamente solitario y bien oculto, así que tal vez, solo tal vez, tratar de obtener la matrícula no era una idea inteligente. De repente quería mucho no estar en ese arbusto aislado, así que abandonando mis intentos de ser Nancy Drew, comencé el viaje a casa con un sentido de urgencia. Mientras caminaba por el camino de tierra, observaba mi entorno y no veía ninguna camioneta. Tal vez había dejado el área, pensé con suerte. Giré a la derecha, lejos de la escuela y los parques infantiles, y comencé a caminar hacia mi casa, que estaba justo más allá de la curva cerrada de una carretera por la que iba trotando. De repente, un fuerte chirrido de neumáticos llegó a mis oídos. Me volví ligeramente y lo vi. La camioneta blanca. De dónde venía no lo sabía, pero lo que sí sabía era que estaba extremadamente aislado y que se dirigía hacia mí a toda velocidad. Fue entonces cuando mi cerebro de lagarto tomó el control. Ya no pensaba, solo corría. Ya no era un ser completo. Mi único propósito era correr. Todavía puedo sentir mis pies sudorosos deslizándose en mis sandalias, y todavía puedo ver mi falda rosa tratando frenéticamente de mantenerse al día conmigo, corriendo mientras seguía escuchando los chirridos de los neumáticos. Me lancé cuesta abajo, y al pie de ella estaba mi casa, mis salvavidas. Y de reojo, vi la camioneta por última vez, girando descuidadamente a la izquierda y alejándose de mí. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de pie junto al congelador familiar con un helado de paleta roja en mis manos. Vagamente oí una voz tenue a metros de distancia. Respiraba con fuerza hiperventilando realmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El rostro de mi papá estaba blanco como un fantasma. Un hombre duro. Se veía verdaderamente asustado. Escupí la historia y estallé en lágrimas, y mi papá me abrazó. Me dijo que estaba a salvo y me tranquilizó. Luego se fue decidido a encontrar esa camioneta. Mientras él estaba afuera, corrí por toda la casa cerrando las puertas. Era una casa grande que contenía cuatro puertas. Cuando mi papá regresó, me dijo que no había visto ninguna camioneta. Se había desvanecido en el sol de la tarde. Mi papá llamó a la policía de inmediato y destacó las similitudes entre lo que me había sucedido y los informes de lo que les había sucedido a mis compañeros de escuela. Desafortunadamente, la policía nunca vino a hablar conmigo. No creo que realmente les importara. Me quedé en casa durante los siguientes días, temerosa de aventurarme afuera. Pero a medida que pasaban los días, recuperé la confianza para regresar al parque y la vida continuó. Nunca volví a ver esa camioneta. Todavía me estremezco al pensar en lo que podría haber sucedido todos esos años atrás si hubiera dejado que esa camioneta me alcanzara.